Hola amigos, bienvenidos a Júntate con Issa. Si esta es la primera vez que coincidimos, bienvenidos. Espero te guste mi canal. Te quedes, te suscribas porque aquí hablamos de cómo mejorar tu salud, tu energía, cómo comer rico, cómo bajar de peso y todo haciendo unas deliciosas recetas que aquí te preparo. Y vamos a empezar con el menú para el inicio de semana. Es el inicio del reto Keto, es donde yo reté a mi esposa a perder cuando menos 10 libras en un mes y vamos muy bien. Vamos a, empezamos el jueves, empezamos el día 2 de enero y entonces les quiero dar el menú para seguir el lunes, de lunes a domingo. Y vamos a empezar con el desayuno, con un café bomba. Amigos, qué delicioso es este café. Yo hago mucho énfasis en el café bomba y aguántenme, amigos, aguántenme, por favor. Es que el café bomba siento yo que tiene toda la grasa que necesita, cuando, que necesitamos en la mañana para ayudarnos el resto del día. Yo tengo desayunando café bomba por un año, casi, este, porque me encanta. Tengo un video donde hablo de las grasas animales, de las grasas derivadas de los lácteos y son muy buenas, pero este café en especial tiene el MST, que es mi tipo de grasa favorita. Es un alimento exquisito para el cerebro. Entonces, si no han visto ese video, se los voy a dejar en la descripción. Aguántenme, cuando menos la primer, esta primer semana, desayunense su café bomba y luego yo les aseguro que no lo van a querer dejar. Tengo un reemplazo para el café bomba y es un licuadito, es un smoothie. La receta es 100 gramos de aguacate, una cucharada de chía, una y media taza de leche de almendras, una cucharada del aceite de MST o el aceite de coco. Ustedes, si no les gusta el café, pues lo pueden reemplazar por eso que le digo. Ponen todo en la licuadora y pues lo hacen y sabe, sabe bien sabroso. Y aparte, ustedes, si necesitan el café, pues se pueden tomar su café negro, pero el aguacate le ofrece, por ejemplo, viene a tomar parte de la mantequilla que estamos utilizando aquí. Obviamente, el aceite de MST o el aceite de coco tiene que ser incluido y pues la cucharada de chía, pues aporta bastante también con buenas grasas. Es lo que digo yo que viene a tomar parte de la cremita que le echamos al café. Tengo el video también de el café bomba, también se los voy a dejar en la descripción, pero aquí tienen ustedes. Esta es una opción. Si no quieren estar tomando café, pues le pueden alternar. Bien, vámonos con el desayuno del día de lunes. Ya dijimos que es el café bomba. Para la comida son dos huevos, cuatro onzas de carne y un cuarto de cebolla. De la manera en que yo me lo voy a preparar es voy a dorar mi carne con la cebolla, ya que esté dorado. Acuérdense que esta carne que es del 88 de carne y 12 de grasa no necesita aceite porque pues ya la tiene. A esto le voy a agregar mis dos huevitos y me voy a hacer un machacado deliciosísimo. Una comida exquisita. Si ustedes quieren pueden hervir los huevos y comerse la carne separada, no importa. Para la cena vamos a comer dos tazas de brócoli, una taza, un aguacate, perdón, un aguacate entero y cuatro onzas de salmón. Y aquí tienen ustedes el salmón. Ya les he dicho cómo lo hago yo en mi air fryer o lo pueden poner en el cocedor, como ustedes gusten cocinar su salmón. Y aquí ya vamos a tener 14 carbohidratos de grasa. Son 94, de proteínas son 71 y de calorías 1213. Perfecto. Ya tenemos entonces el lunes cubierto. Vamos ahora con el martes. Café bomba o su licuadito de aguacate. Pues prepárenlo amigos porque sí sabe bien sabroso. Es lo único que mi preferencia. Yo y el café somos así como íntimos amigos. Pero preparen este licuado porque en realidad sí es muy, muy sabroso. Para la comida. Para la comida pueden comer un pedazo de carne, un pedazo de cirlón, cinco onzas con dos cucharaditas de aceite de aguacate. Se lo ponen el cirlón y luego le ponen el aceite de aguacate y luego le ponen la sal y lo ponen en su vasija donde lo vayan a cocinar. Yo también tengo un vídeo de cómo hacer el mejor filete de carne, el mejor steak. Se los voy a dejar en la descripción y una taza de brócoli. Eso es para la comida. Y para la cena es un atún en aceite de olivo. Vamos a comprar las bruselas que son los repollitos. Esos son chiquitos. Una taza y media y vamos a ponerle a esto dos cucharaditas de aceite de oliva ya cuando salgan las bruselas. ¡Qué rica! Mucha gente que no le gustan las bruselas pueden comer el brócoli en reemplazo. Y vámonos con los macros para el martes. Es 13 carbohidratos, 92 gramos de grasa, 83 gramos de proteínas y 1,228 de calorías. Vamos con el día miércoles. Otra vez café bomba para el desayuno o su licuadito que acuérdense que contiene el MCT y el aceite de coco. Para la comida vamos a comer la preferida de mi esposo, lengua de res, medio tomate, un cuarto de taza de cebolla y chile serrano. ¡Qué rico! Y para la cena vamos a comer un huevito hervido, carne molida, medio tomate, media cebolla y un cuarto de chile. Si lo quieren ustedes hacer como el día anterior de que hicimos el machacado, doran la carne, le pueden poner la cebolla, el chile y el tomate ahí doradito y luego ya que eso esté dorado le ponen el huevito y va a quedar delicioso. O si no se quieren se pueden comer el huevito de merienda pero realmente yo no tengo tiempo de comer merienda por eso incluyo, trato de incluir todas las proteínas ahí. Y vamos a ver los carbohidratos, son 14 carbohidratos en este día, son 92 gramos de grasa de proteína, son 62 y de calorías 1,146. Vámonos con el jueves. El jueves el desayuno licuadito de aguacate o el café bomba. La comida, salmón, 5 onzas, brócoli, 2 tazas y una cucharadita de aceite de aguacate. Para la cena, un huevo hervido, una lata de atún, de aceite de oliva escurrida, medio aguacate, chile, tomate y cebolla. Eso fue lo que cené anoche y me fascinó. Y aquí vamos a ponerlos, vamos a decir que de carbohidratos, son 15 gramos de grasa, son 93 de proteína, 79 y 1,214 calorías. El viernes. El viernes vamos a tomar otra vez el licuadito de aguacate o el café bomba. Vamos a comer la carne molida del 88, 12. Vamos a comer brócoli y aceite de aguacate. Aquí pueden poner la carnita con su brócoli que se dice junto y qué rico. Vamos a ponerle a esto también un cuarto de taza de cebolla. Para la cena vamos a comernos medio aguacate, salmón, coliflor y un huevito hervido. Amigos, como me gusta de veras el salmón con el huevo hervido. O sea, te pones tu pedacito de salmón y luego te pones el huevito hervido. Delicious. Para el sábado y domingo ustedes pueden escoger cualquier día, cualquiera de las tarjetitas de la semana del jueves a sábado o de estas. Pueden escoger cualquier día que ustedes quieran. Los macros y las grasas pueden ser igual, pero a mí me gusta hacer esto en sábado y domingo para no echar a perder nada de lo que tenemos adentro, que nos haya sobrado cualquier cosa de comida. Pues entonces es el momento de comer esto para que nada, nada se eche a perder, porque no es el caso. Queremos consumir todo lo que compramos. Ahorita el tiempo no está para estar tirando, decía mi madre. Amigos, entonces aquí tienen ustedes el menú para la próxima semana de lunes a domingo. Yo hago estas tarjetitas. Amigos, yo no soy dueña de una computadora, no tengo computadora, no tengo cámara. Todo lo que hago lo hago de mi teléfono celular. Ya después compraré computadora, ya después compraré cámara, pero pues ahorita no tengo estos aparatos, no tengo estas máquinas. Mi amiga Fátima me dijo que ella puede editar esto para que se vea un poquito mejor. Este, yo no tuve oportunidad de hablar con ella porque estuve trabajando bastante, entonces no pude contactarla. Me escribió ella para ofrecer su ayuda y se lo agradezco infinitamente. Apenas ahorita le acabo de mandar los menús. Yo sé, quiero subir el vídeo hoy. Yo sé que es muy poquito tiempo, o sea, después de que me está ayudando a hacer esto para que se vea más bonito, pues yo todavía me tomo mi tiempo, pero realmente he estado trabajando bastante. Y si no, pues les voy a volver a subir estas tarjetitas. Es todo para el menú de la próxima semana. Vean qué facilito. Ya la próxima semana, ya entonces sí, vendrán más variedad de comida, pero por las primeras dos semanas, deberitas que quería que todo fuera muy limpio. Ya luego les hago sus pastelitos y sus postres y todo lo que, todo lo que podamos hacer, pero hay que primero decirle al cuerpo, cuerpecito, vamos a entrar a otro estilo de vida y el cuerpo va a reaccionar muy bien. Amigos, si les gustó este vídeo, regálenme un like, suscríbanse a mi canal y compartan este vídeo. Únanse a nosotros en el reto Keto de Júntate con Isa, que su estilo de vida Keto les funcione tan tan maravilloso como me funcionó a mí. Bye! Bye! ¡Gracias!